De los cinco sentidos, el tacto es uno de los cruciales para la supervivencia. El tacto tiene dos propósitos, mejora nuestra vida y actúa como sistema de alarma natural del cuerpo. Sin el sentido del tacto no podríamos diferenciar entre un entorno peligroso y un entorno seguro. El tacto se sirve de muchos pequeños receptores y corpúsculos situados bajo la piel. Cada uno tiene su función específica de respuesta al calor, frío, presión o dolor. Los largos corpúsculos de Panucci se sitúan en lo más profundo de la dermis. Estos receptores son sensibles a la presión y proporcionan al cerebro información sobre dónde y cómo se mueve el cuerpo. Los ovalados corpúsculos de Meissner se localizan en sitios claves del cuerpo, como las yemas de los dedos y las palmas. Su función principal es informar al cuerpo de cuándo y dónde se toca la piel. Los discos de Merkel son órganos planos que están situados en las mismas zonas del cuerpo que los corpúsculos de Meissner. Cuando se estimulan, se cree que los impulsos continuos de estos receptores se encargan de informar al cerebro sobre la palpación continua. Los más misteriosos son las terminaciones de Ruffini y los bulbos de Krauss. Están rodeados por tejido conectivo y redes de fibras nerviosas. Se cree que estos receptores se encargan principalmente del sistema de alarma del cuerpo. Perciben el calor, frío, presión y dolor. Ahora que conocemos los distintos receptores, hablemos de cómo se transmite al cerebro la información que recogen. Las terminaciones nerviosas libres se bifurcan por la capa exterior de la piel, llamada epidermis. Estas terminaciones toman la información recogida por los receptores y la transforman en impulsos nerviosos eléctricos. Las fibras nerviosas disponen de vías en la médula espinal que llegan hasta el cerebro, donde se interpretan estos impulsos. El increíble sentido del tacto trabaja diariamente para mejorar nuestra vida y proteger nuestro frágil cuerpo. Sin él, sería realmente difícil vivir. ¡No! ¡Gracias! 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 Vivo en un espacio entre la apariencia y la realidad Donde la mano ve más que el ojo Donde el poder del tacto no tiene límite Yo le digo a la gente, la mejor magia no te engaña Te hace creer Creer importa El HP Envy X2, diseñado para Windows 8 Todo un notebook, toda una tablet, todo HP ¡Gracias! 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 Es básica Pero además de eso, les agregó una lámina de acero Para hacerlo más pesado Y con esto aumentó sus dedos porque Le colocaban la comparación de un control normal Que no pesaba con el de ellos Que tenía la lámina de acero Entonces por el peso ellos inclinaban la pena de mejor calidad Sin embargo, miren, el marketing es Es tan complejo el mercado Que exactamente lo contrario a esto Lo maneja Apple Donde entre más cilia la clave Los computadores más desean los consumidores tenerlo Entonces nunca está dicha la última palabra Y nunca un solo enfoque Por eso me invitará a conocer Te escuche también ¡Gracias! 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 Siente su seguridad Siente su seguridad ¡Gracias! 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 M parad нам ¡Gracias! 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 ¿Cuál van a echar en el cabello? 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 Gracias por ver el video.